Bienvenidos al canal de Dividendos México, mi nombre es Hernán Reveo y en este vídeo les voy a compartir la estrategia de inversión que más ha funcionado para mí, la estrategia que yo sé que cuando la sigo la probabilidad de tener éxito es bastante alta. Ya probé diferentes formas de inversión, diferentes estrategias, leí muchos libros, me gusta entender cómo piensan otros inversionistas para ver si puedo agarrar aquí tal vez una idea para que yo pueda implementar en mi estrategia. Y a eso se suma obviamente mi propia experiencia, el camino que yo he percorrido en esos 5 años y medio invertido a través de la bolsa de valores. Creo que todavía es poco tiempo, pero al menos ya es lo suficiente para aprender con los errores que yo tuve y también para mejorar mi estilo de inversión. Yo creo incluso que en esos 5 años y medio yo tuve más errores que aciertos y con base en toda esa mezcla de experiencias tanto mías como de otros inversionistas exitosos, yo llegué a una estrategia entonces que yo vi que siempre que la sigo yo tengo una probabilidad mucho más alta de tener éxito, al menos en los objetivos que yo tengo para invertir. La estrategia que yo he definido para mí tiene la sigla SBPDN y yo voy a comentar qué significa cada una de esas letras y cuál es el concepto por detrás de cada significado. Vamos a empezar con el primer concepto que es la letra S de sectores que conozco. Antes de cualquier cosa yo tengo que conocer el sector que estoy invertiendo. Básicamente yo tengo 3 opciones en ese concepto que son sectores que yo no conozco, sectores que tengo conocimiento básico y sectores que yo entiendo más, que yo tengo más facilidad para entender. Sectores que yo no conozco y si ya están completamente fuera de la vista porque si yo no consigo entender o si yo no tengo facilidad para entender sobre ese sector todo el restante se me va a complicar. Entonces si yo no conozco ya no considero. Indo al otro extremo tenemos los sectores que yo conozco más, estos siempre van a ser mi preferencia y yo creo que todos tenemos sectores así, sectores que para nosotros son como naturales porque ya entendemos, tenemos más facilidad de acuerdo a nuestro perfil, de acuerdo a nuestras experiencias, sea de hobby o de trabajo. Entonces una vez que la empresa está dentro de un sector que yo conozco es mucho más fácil para entender cómo funciona el negocio, cómo esa empresa gana dinero, cuáles son sus problemas, cuáles son las oportunidades, si es un sector que ahora está en alta o está en baja. Pero yo también estoy abierto a invertir en sectores que yo tengo un conocimiento básico. Si yo al menos tengo alguna familiaridad con ese río de negocio yo también estoy abierto a invertir aunque no sea mi especialidad. Y les voy a proporcionar ejemplos prácticos porque yo creo que así está más fácil para entender. Por ejemplo sectores que no conozco y evito completamente todo lo que es relacionado al río de automotriz. Ahí entran todas las empresas de coche, todas las empresas relacionadas a autopiezas. Para mí es mucho más difícil porque no es algo natural, yo no estoy acompañando noticias de coche. Aparte que no me gusta tanto, entonces se me hace mucho más complicado entender sobre ese río de negocio en comparación con otros. La probabilidad que yo tengo de perder dinero cuando yo hago una inversión de ese tipo es muy alta. Sectores que yo no conozco tanto, aquí yo podría considerar por ejemplo commodities, telecomunicaciones y también algunas tecnologías que no son tan familiares para mí porque no las uso en mi día a día. Sectores que conozco un poco más, sectores que yo tengo más conocimiento, aquí yo podría considerar bienes raíces, energía eléctrica y también sector financiero. Cuando yo me limito a sectores que yo conozco, yo aumento la probabilidad de hacer una mejor inversión al mismo tiempo que yo disminuyo la probabilidad de cometer un error. Recuérdense que tan importante como ganar también es no perder. La letra B representa el segundo concepto que es el de buenas empresas. Solo me interesan las buenas empresas, los buenos negocios. No quiero negocios tipo basura, no quiero negocios que están en problemas, sean problemas administrativos, problemas de deudas o empresas que están en proceso de quebra. Aunque también hay mucha gente que logra sacar buenas inversiones o tener buenas ganancias con empresas de ese tipo que son las llamadas turn around. Pero esa no es mi especialidad porque se me hace más fácil invertir en negocios más estables y en negocios de empresas que sean buenas en sectores que yo conozco. Entonces en ese punto para mí es muy importante mirar el historial de la empresa, cómo van sus ventas, cómo van sus ingresos, cómo va su utilidad neta a lo largo de los años, si es líder del mercado, márgenes, indicadores como utilidad por acción o precios sobre utilidad. Y solo por seguir esos dos primeros puntos, yo he logrado muy buenas inversiones porque aquí otra vez yo disminuyo muchísimo mi margen de error. Y si yo logro disminuir la probabilidad de perder, de equivocarme, yo sé que aumento la probabilidad de tener éxito en mi inversión. La letra P representa el tercer concepto que es de precios atractivos y aquí es decir, contra la mayoría es poner a prueba a ti mismo, tanto como persona como inversionista. Mucha gente está feliz cuando el mercado sube y triste cuando el mercado baja, pero un verdadero inversionista, él está feliz también cuando el mercado baja porque él puede comprar más títulos por un precio más bajo. Es igual a una promoción que hay en el supermercado, cuando hay algo que siempre compramos todos los meses, puede ser un café o un chocolate, y si compras siempre la misma cosa todos los meses, cuando hay un descuento, obviamente te vas a quedar feliz, ¿cierto? Lo mismo pasa con las acciones. Cuando hay un descuento hay que estar feliz porque es una oportunidad de comprar lo que siempre estamos comprando, pero a un precio más bajo. Es muy malo cuando compras un excelente negocio, pero a un precio muy alto, porque es muy probable que una de esas dos cosas va a ocurrir. O vas a salir con pérdida porque no tuviste la paciencia para esperar que el precio se recupere, o vas a tardar en tener plusvalía, porque en caso que compras a un precio muy alto y de repente viene una baja, puede tardar mucho tiempo para que vuelva a regresar al mismo punto. Entonces el precio es muy importante. Hay muy buenas empresas hoy en el mercado que yo no compro por el precio, pero yo como inversionista estoy atento a oportunidades. En el caso que sufra una baja importante a corto plazo, yo las puedo comprar. El cuarto concepto es representado por la letra D, que es de dividendos atractivos. Me gusta mucho tener en mi portafolio empresas que pagan dividendos. Para el caso de las acciones yo considero un buen dividendo arriba de 5%, 5% o más, y en el caso de las fibras un 10% o más. En el caso de ETF yo considero que arriba de un 4% también ya está excelente. Pero obviamente yo no puedo salir comprando cualquier empresa solo porque paga dividendos o solo porque paga un alto dividendo, porque aquí yo estoy arriesgando demasiado. También existen malas empresas que pagan dividendos y puede ser que si yo solo pongo el oro en el dividendo, por ser que una mala empresa pagó un dividendo muy alto en un año específico, tal vez vendió un activo o algo del tipo, y comprar sin análisis previo es muy arriesgado. Y para eso exactamente es la estrategia. Entonces cuando yo hablo, por ejemplo, estar enfocado en empresas que pagan dividendos, no es simplemente comprar cualquier cosa, sino más bien es seguir la estrategia SBPDN. El último concepto es representado por la letra N de no vender solo porque subió el precio. Ese error ya lo repetí algunas veces, infelizmente, y ese concepto significa no seguir la famosa frase o el famoso concepto de comprar barato y vender caro. Entonces yo estoy dentro de un sector que conozco, compré una buena empresa, la compré a un precio atractivo, y ella me paga un dividendo atractivo, entonces por cual motivo yo la vendería? El hecho de que haya subido 10, 20, 30, 50% no es suficiente para vender esa empresa. Me gusta lo que dice Peter Lynch en sus libros, que cada empresa cuenta una historia a través de sus reportes. Entonces, mientras la empresa sigue en ese mismo rumbo, tenga todavía el mismo camino, esté en el mismo camino por el cual lo compramos, no hay por qué vender esa empresa entonces. Entonces, ¿en qué momento es posible o es necesario vender las acciones? Si paso todo lo que yo dije aquí en este video, no es necesario vender. Ahora, pueden ocurrir diferentes situaciones, y si por ejemplo la empresa salió de su camino y ya no es la misma empresa de antes, ahora ya tiene tal vez una mala administración, o ya no está más pagando dividendos, Entonces, ese sí puede ser un motivo para que yo venda esa empresa. Otro motivo también considerado es que el precio esté demasiado alto, que el precio esté sobrevalorado, y aprovechar esa sobrevaloración del precio de la acción para vender con una ganancia. Pero aquí entra una cuestión, ¿será que aunque esté sobrevalorado, yo tengo la capacidad de tener más ganancia a un largo plazo con esa empresa? Si esa empresa tiene una capacidad de alcanzar ese precio a un corto o mediano plazo, tampoco hay la necesidad de vender. Un tercer motivo puede ser encontrar una mejor oportunidad, pero otra vez o vimos lo mismo, si yo compré una buena empresa a un buen precio que está pagando un buen dividendo, difícilmente yo voy a encontrar una tan mejor así oportunidad que la empresa que ya tengo en mi portafolio. Entonces, en este caso, la mayoría de las veces, la mejor opción es, tal vez, no comprar más títulos de esa empresa, tal vez porque su precio ya está un poco alto, pero sí, lo que se puede hacer es usar los dividendos que están siendo distribuídos por esa empresa para comprar títulos de una otra empresa y al mismo tiempo mantener esa empresa aquí que yo ya tengo a un precio atractivo que me está pagando un buen dividendo. Y ese concepto, estas cinco letritas, SBPDN y los sectores que conozco, buenas empresas, precio atractivo, dividendo atractivo y no vender solo porque subí el precio, es de lejos la estrategia que más me ha funcionado. Muchas de las veces que yo salí de esa estrategia mirando una ganancia a corto plazo, yo perdí dinero. No creo que es ningún pecado aprovechar momentos de baja si el mercado nos proporciona, como fue, por ejemplo, con la pandemia, pero en ese caso es invertir una pequeña participación del portafolio, una pequeña parte del portafolio para hacer esa inversión un poco más a corto plazo, pero otra vez prácticamente es volver a repetir al mismo pensamiento, tiene que ser una empresa que yo conozco y un sector que yo conozco. En otros momentos yo no tuve tanta ganancia como podría haber tenido, porque yo no tuve la paciencia de esperar un poco más. Yo simplemente quise vender solo porque el precio subió, pero yo había comprado buenas acciones de buenas empresas en un buen momento, en un momento en que el precio estaba barato, pagando buenos dividendos y aún así yo quise vender solo porque subí el precio. Y esa es la estrategia que yo uso. SBPDN tiene un concepto yo creo que es muy fácil de entender, pero yo creo que aquí el reto es aplicar ese concepto en la práctica y ser muy constante con ese concepto muy leal a él, porque aquí fue cuando yo tuve más resultados positivos. Y a ustedes, ¿qué les parecieron la estrategia SBPDN? ¿Ustedes utilizan alguna estrategia de inversión para invertir a través de la bolsa de valores? Comenten aquí abajo. Y si se quedaron conmigo aquí hasta el final de este video, también deja aquí su like y suscríbase al canal. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.